Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a La Verdad Digital. Si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratuito. Hace un par de días atrás dije yo en el Juanca Blog que Anton David Flores y Marta Riesgo se habían reconciliado y hoy en exclusiva Viva la Vida ha confirmado lo que yo dije hace dos días en Juanca Blog. ¿Que no lo creéis? Bueno, pues dicen que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, para que salgáis de dudas, vamos a ver imágenes en exclusiva de Anton David Flores y Marta Riesgo paseando por Madrid. Es más, han pasado la noche juntos. Ahí lo están viendo, es la imagen del día, de la semana, del mes y del año, diría yo. Anton David y Marta Riesgo están juntos de nuevo. Tras anunciar su ruptura sentimental y después de que el colaborador desbloquease en el móvil a Marta, la pareja se ha reconciliado. O se ha reconciliado, no sé muy bien cómo decirlo. Pues esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. Y yo me pregunto a Anton David si tanto quiere a Marta Riesgo, pues lo que tenía que hacer, y esto aquí sí tengo que romper una lanza a favor de Marta Riesgo y por qué lo digo. Si tanto quiere a Anton David a Marta Riesgo, pues que coja, que se alquile un piso aparte, como dice Marta Riesgo. Y, hombre, yo, es una opinión personal, pero a mí me resulta muy feo que Olga Moreno tenga que aguantar este tipo de cosas. O sea, que yo tenga que estar aguantando que un hombre que está con otra mujer esté durmiendo en mi misma casa y vete tú a saber dónde duerme. Porque hay rumores que incluso podrían estar durmiendo incluso en la misma cama Olga Moreno y Anton David Flores cuando Anton David iba a Málaga. Que eso no quiere decir que vayan a hacer nada, ni yo digo que vayan a hacer nada, pero me resulta feo, la verdad. O sea, si Anton David quiere estar con esta chica, lo más correcto es, coge, búscate una vivienda tú solo y déjate de estar ahora una noche en casa de Marta, ahora una noche en casa de Olga, porque esto es feísimo y lo tengo que decir. Y yo soy una persona muy sincera y si no lo digo, reviento, pero me resulta muy feo. Para que veáis que yo soy una persona justa y cuando tengo que criticar algo de Anton David, también lo voy a criticar. Comunidad, que paséis una buena tarde. Os mando un beso muy fuerte.